Nunca me he sentido así Hoy mi vida tiene al fin razón Como un ángel llegaste a mí Y te entregué completo el corazón Y mi canción solo es para ti Voy a hacerte para siempre feliz Te adoraré, te cuidaré Yo te amo y juro serte fiel Yo te amaré, te amaré A tu lado Aquí me moriré Has salido el sol desde que te encontré Hay al fin color gracias a tu querer Por tu amor mi vida tiene razón de ser Estoy enamorado A donde vayas y de ahí estaré Al fin del mundo yo te acompañaré Contigo yo no lo puedo lograr Yo te amo Por una eternidad Te amaré, te amaré Te amaré, te amaré Yo te amaré Yo te amo Yo te amo Ha salido el sol este que te encontré Yo te amo Te amo Te amo Te amo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!